Grupo de Oro Presenta Pese a la respuesta otorgada por el rector Salvador Jara Guerrero En torno a que no existen condiciones para ampliar el número de ingresos a la institución Integrantes de la CUL manifestaron que dicha situación se tendría que revisar mediante el acercamiento con las autoridades Se lo han llamado a las autoridades universitarias de que para resolver este problema nos sentemos a dialogar ellos con nosotros Y de eso se resolverá lo más rápido posible, a nosotros no nos gusta estar aquí durmiendo, no nos gusta perder clases Es creo por demás de estar, además de decir lo que se vive aquí en una toma Entonces lo único que le pedimos a las autoridades es que se presten al diálogo Vamos a sentarnos a dialogar, a llevarlo esto de la mejor manera Paralelamente señalaron que por el momento no han sido convocados por el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana Para sumarse a la marcha que realizarán este jueves en el centro de la ciudad Hasta el momento no vamos a tener ningún acercamiento con ninguna otra organización Pero si en el momento se anexan pues así se hará saber Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín